Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La Rago Alejandro Mamá Hoy es 2-14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey La Rago Alejandro Ay, ya está No, no, no No me, ya está Te voy a... Baby, ya está Blozado, cruzado I want to just put me with you Baby, ya está Blozado, cruzado Nadie mio Baby, ya está Blozado, cruzado I want to just put me with you Baby, ya está Blozado, cruzado Nadie mio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.